El gobierno le ha planteado al Parlamento un conjunto de iniciativas legales, algunas de ellas de carácter estructural, y yo lo que puedo señalar como balance es que las cosas se han ido aprobando. Y se han ido aprobando con una inmensa votación muy mayoritaria del Parlamento en su conjunto, y por cierto, de la nueva mayoría. Así que, si el balance debiéramos hacerlo desde el punto de vista del producto, uno tendría que decir que ha sido un balance exitoso. Ahora, si uno quiere hacer un balance desde la perspectiva de que a lo mejor ha faltado más conversación, más coordinación, más ingeniería de detalle, uno podría estar de acuerdo con eso, pero yo me quedo con el balance del producto. Uno siempre quisiera más coordinación, pero a mí lo que me preocupa en esto es que de pronto pareciera ser que la responsabilidad es de otros. Y uno tiene que asumir también que a veces colabora con esa descoordinación. Por eso he señalado tan insistentemente que a mí me parece que la nueva mayoría tiene que reunirse sola, sin el gobierno, y fijar un punto de vista, fijar un propósito común y fijar una conducta común. Y eso no es responsabilidad del gobierno. No es responsabilidad del gobierno que el Chile Vamos hoy día tenga más acción ciudadana que la nueva mayoría. Si algunos quieren echarle la culpa al gobierno, es una manera de soslayar su propia responsabilidad. Yo por lo menos no lo entiendo así.